¿Quién gana el encuentro? Déjalo. Creo que empiezo a tener el pulmón negro, papá. La ventilación de la mina no es muy buena. Por los clavos de Cristo, solo has bajado. Cuéntamelo dentro de 30 años. La humedad es la esencia de la hidratación. Y la hidratación es la esencia de la belleza. ¿Por qué tuviste que volver a este pueblo? Quería iniciar una nueva vida con mi esfuerzo. Siento haber nacido con estas facciones perfectas y que mi cabello brille más con gel y espuma que oculto bajo un estudo casco con bombilla. Yo solo pretendía que estuvieras orgulloso de mí, papá. ¿Cómo, posando como modelo? ¿Dando saltitos en paños menores con el rabo colgando para que todo el mundo lo vea? Para mí estás muerto. Estás más muerto que tu difunta madre. Doy gracias al Señor de que no llegara a ver a tu hijo de sirena. ¡Tritón! 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 Gracias por ver el video.